Según Qatar tiene proyectado que para el año 2030 va a ser un país totalmente inclusivo en el cual ya no va a haber nada de discriminación a las mujeres y los puestos públicos van a ser como 50-50, pero no creo que eso pueda llegar a pasar porque hasta ahorita si tú te metes a las noticias que hay en Qatar, básicamente hablan de mucha discriminación, de muchas cosas que pasan en contra de las mujeres y también si tú te pones a investigar quiénes tienen los puestos de mando en Qatar, el único puesto que yo he visto que tiene a una mujer de directiva y eso es porque estoy seguro que lo hicieron con fines de marketing, es ahorita en el mundial la persona que está llevando a cabo todas estas operaciones y toda la organización en sí de Qatar es una mujer. Esta mujer se llama Fatma Ali, pero yo creo que es puro marketing para que digan que las mujeres también en Qatar tienen mucho poder. Gracias por ver el video.